Tercer bloque de Free Time que comienza de esta manera, como siempre, pasando espectacular. La verdad que yo no quiero que termine, me advierto. Y al lado de esta belleza, ¿cómo no vamos a pasar espectacular? Es medir a flores todo el tiempo, todo el tiempo. Y es la oportunidad de un momento muy especial, del momento tan esperado por todos ustedes. Dejame decirlo, por favor. La consigna. Exactamente. Así es, y la disfrutamos ahora con todos ustedes. Es una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero. www.marcelcalzados.com Estamos con una preguntita. Hay que prestar atención a las preguntas. ¿Qué es lo primero que le mirás a un hombre? ¿Qué es lo primero que te tiene que llamar la atención? Los ojos. Los ojos. Caramba, no me digas. ¿Qué es lo primero que Diego Fonsalía le mira a una mujer? Los dientes. Los dientes. Me gusta mucho la dentadura. Creo que son etapas diferentes de la vida. A ver, contame las etapas. Bueno, primero, cuando hasta los 20 mirás belleza. Belleza. Después de los 20 ya apostás a otra cosa y mirás un poco, bueno, qué tal culturalmente, intelectualmente. Si podés charlar, si podés hablar. Los ojos, me parece. Los ojos. Voy a ser bien sincera, quiero imaginarme, cronológicamente, veo a uno, un hombre, me gustan mucho los hombres altos, no te estoy tirando los tejos, pero... Pero me gustan los hombres altos, pero los ojos y las manos, diría. Los ojos y las manos. Los ojos. No te esperabas otra cosa, ¿no? No, 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 yo no. Nunca espero nada. Los ojos. ¿Qué te atrapó? La mirada. Esta mirada divina que tiene, tan dulce, tan tierno. ¿Sabés qué? Hay cosas que uno, la mirada no puede ocultar. Hay una cantidad de cosas que si uno se fija con detalle en una mirada, los ojos realmente hablan muchísimo más que las palabras. Señor, señora, chico, chica, lo primero que se le mira a un hombre son las manos, porque las manos dicen todo. Ah, pensé que era la billetera. Mirá, mirá, mirá el orden. Dientes, manos y panza. Después de los 30, te resignás en algunas cosas que pensaste que nunca ibas a mirar. Acá, a ver, arráncalo bravo. Dientes parejos, blancos. Me gustan los buenos, sí. La dentadura y las manos. ¿Y las manos? Yo creo que esa es la imagen de la persona. El que tiene las manos cuidadas y los dientes cuidados, es una imagen de la persona, el resto de la figura va a estar en armonía. Mirá que bien. No, es que, es algo que miro siempre. ¿Para qué va la respuesta? No vale repetir. No, es verdad, coincido con los dientes, eso es algo que me llama la atención bastante. Las manos y después, en realidad uno mira en general todo, pero... Se va. ¿Y con estas bellezas qué es lo primero que mirás vos? Los ojos, el maquizaje, las manos, los dientes. Y la estatura. La estatura. ¿Cuánto tiene que medir un hombre ideal para vos? No menos de un 80. No menos de un 80. ¿Cuánto medir? Eh, los 1.72, que de abajo, que de abajo. Que no tenga que subirse a los escalones para aparecer en una nota. Hoy quería mandarles un beso muy grande a todos, agradecer al público que siempre nos sigue, que nos alienta tanto del teatro como en la televisión, porque la verdad que si no fuera por ustedes nosotros no existiríamos. Así que muchas gracias por permitirnos existir y llegar a sus casas, un beso muy grande. Fue una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero. www.marcelcalzados.com